Nos encontramos en la ciudad de Malibu, una de las más afectadas durante este fin de semana en el que se produjeron tres incendios. Se obligó, esto produjo la evacuación de 300 mil personas, se movilizaron 300 mil personas que fueron obligadas a evacuar sus hogares. Ha causado también la muerte de 31 personas, 29 en el norte y 2 en el sur. En el norte, el llamado incendio Camp literalmente arrasó con el pueblo Paradise. Ahí se consumieron 111 mil hectáreas, hay en este momento 6 mil 700 estructuras quemadas, el 25% de este incendio está controlado, hay 228 personas desaparecidas. Mientras tanto, aquí en el sur de California, el incendio Woolsey ha consumido ya 85 mil hectáreas, está controlado en un 15% y el Hill es uno más pequeño que literalmente ya ha sido controlado, está reducido en un 75% y consumió más de 4 mil hectáreas de maleza o vegetación. Lo que se sabe ahora hasta el momento es que se desconocen las causas que produjeron este incendio, o estos tres incendios que fueron avivados por los vientos de Santana y la poca humedad. Este será nuevamente una nueva jornada para los más de 8 mil bomberos que están combatiendo este fuego por aire y por tierra. Veremos qué sigue en las siguientes horas. Muchas gracias, Soliliana Escalante, en Malibu, California.